Hola amigos, estamos contentos porque hemos recibido nuestro botón de unirse. Si estás viendo este video es porque quieres ser parte de la gran familia de Sheil Eventos y Fiestas, un canal de decoración. Recibirás muchos beneficios y ventajas exclusivas al unirte. Haz clic en el botón unirse y escoge el nivel al que quieras unirte. Disfruta el nivel 1. En el nivel 1 obtendrás las insignias de fidelización, emojis y reconocimientos al final de cada uno de nuestros videos públicos. En el nivel 2 recibirás todas las ventajas del nivel anterior y aparecerá una tarjeta de bienvenida en la historia de mi canal. Y luego en el nivel 3 disfrutas igual todas las ventajas de los niveles anteriores y además publicaremos en la casilla de descripción de cada uno de mis videos el nombre de tu canal a manera de recomendación. Y el otro nivel te enseñamos a decorar. Son todos los beneficios en los niveles anteriores, pero acá lo primordial que adquieres en este nivel son los tutoriales exclusivos para nuestros miembros que aprenderás a decorar. Si decides unirte te doy la bienvenida. Muchas gracias por hacer crecer este canal. Igual si no decides unirte también te agradezco mucho porque sé que eres parte de mis suscriptores y un seguidor aférrimo de mis videos. Gracias amigos. No se olviden suscribirse.